El objetivo de las jornadas es dar a conocer y crear un ambiente de discusión con respecto a las revistas que ya se están publicando en la Facultad, que son bastantes, y que es necesario, yo como responsable del Comité Editor, es necesario realizar estas jornadas informativas para que toda la comunidad de la Facultad, no solo de la Facultad, sino de la Universidad, tome conciencia de este trabajo que se está realizando con la publicación de las revistas científico-académicas. Y son revistas que ya hace tiempo están en circulación aquí en la Facultad. Sí, efectivamente. Estas revistas todas pertenecen a diferentes departamentos, departamentos de filosofía, de historia, de educación, y a su vez tenemos la revista clásica de la Facultad de Ciencias Humanas, que es la revista Cronía, que sí, hace mucho tiempo que están en procesos de publicación. Sobre todo el cambio que hubo de la publicación en papel a la publicación digital. Todo eso generó también toda una nueva concepción acerca de lo que es publicar. ¿Y se intenta además que los docentes, los investigadores, aporten artículos, aporten algunas cuestiones a estas revistas? Sí, por un lado que aporten sobre todo las personas que tienen experiencia. Yo al asumir esta responsabilidad pienso consultar a todos esos coordinadores de revistas, editores, personal técnico que ha estado haciendo un muy buen trabajo a lo largo de estos años. Entonces, ver de su experiencia también para que la revista que nos nuclea a todos los docentes de la Facultad de Ciencias Humanas, que es Cronía, también tenga un impulso para entrar en esta nueva modalidad de publicación.